Apagas el cigarro, o apagas tu vida, y también la de los que te rodea. Nicoblock es la solución para dejar de fumar, haciéndolo a tu propio ritmo desde la primera gota. Nicoblock es un método comprobado de solo 6 semanas. Date un respiro. Nicoblock, la solución para dejar de fumar. Búscalo en Zambos, un producto natural de Biofarmex.